Y ahora vamos a orar por nosotros mismos, vamos a orar por este congreso, hay personas que vienen de distintos países, el proyecto de Dios es grande, hay que pedirle al Señor que no lo vayamos a frenar por mediocridad o por otra causa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, la reflexión que quiero compartirles tiene título, si usted puede tomar apuntes, por favor escriba. Recuerde siempre que el Espíritu Santo no quiere una predicación solamente, sino que quiere a través de mis palabras decirle algo a cada uno de ustedes. En ese sentido, no es una predicación, son ocho mil predicaciones, porque a cada uno el Señor quiere hablarle. Título, Combate el buen combate de la fe. Es la recomendación que San Pablo le hace a su discípulo muy querido, Timoteo, como aparece en el capítulo sexto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. En primera a Timoteo, capítulo sexto, encontramos esta frase. Es en el capítulo sexto, es en el capítulo sexto, combate el buen combate de la fe. O sea que vamos a hablar de combate espiritual. Combate el buen combate de la fe. Por última vez, repito la cita bíblica básica. Primera carta de San Pablo a Timoteo. Capítulo sexto, versículo doce. Hay otro lugar donde el mismo apóstol habla también de la necesidad de prepararnos para combatir. Y nos dice más claramente cuál es el enemigo o cuáles son los enemigos contra los que tenemos que combatir. Ese otro texto es el capítulo sexto de la carta de San Pablo a los Efesios. O sea que si quieres profundizar en este tema, te va a servir mucho. Cuando hablamos de combate, es importante darnos cuenta, mis hermanos, en qué tiempo estamos viviendo. Jesús advirtió varias veces a sus discípulos que implicaba eso de seguirlo a él, eso de ser discípulos suyos. Recordemos algunas expresiones de Cristo que nos muestran que implica ser discípulo de él. Jesús nos dice, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío. Jesús nos dice, yo los envío a ustedes, pero ustedes van como ovejas en medio de lobos. Y Jesús nos dice, si alguno ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Un último texto, Jesús nos dice, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no puede ser discípulo mío. Esos cuatro pasajes, que le queda a usted como tarea encontrarlos en los santos evangelios, porque no le voy a hacer toda la tarea yo. Esos cuatro pasajes, describen lo que podemos llamar, el realismo de Cristo. Cristo no predica humo, fantasía o ilusión. Cristo predica con realismo lo que va a ser la vida de sus discípulos. Asumir la cruz, enfrentar a los lobos, preferirlo siempre a él. Esto es muy importante, preferirlo siempre a él, y no mirar atrás. Así que esas cuatro recomendaciones, usted las puede escribir en sus apuntes, porque son cuatro características para cada uno de los miembros de lazos de amor mariano, y si digo mejor, para cada uno de los discípulos de Cristo. Le repito las cuatro características que aparecen en los evangelios, y que usted puede buscar en un descanso. En vez de estar comiendo tanto, coma un poquito, y dedíquese a la Biblia, a buscar los pasajes. Entonces, las cuatro características. Primera, nos damos cuenta que asume su cruz. Segunda, nos damos cuenta que va como oveja en medio de lobos, tendrá que enfrentar lobos. Cada uno sabrá cuáles son los lobos. En algún lugar, los lobos pueden ser tus compañeros de universidad, que se burlan de ti, porque te ven una cruz, o porque te ven una imagen de la Virgen. Esos pueden ser tus lobos. Entonces, primero, es necesario asumir la cruz. Segundo, enfrentar los lobos. Tercero, preferirlo siempre a él. Este fue el gran lema de la vida de un santo que marcó la historia de la humanidad. Vivió en el siglo VI. Estoy hablando de San Benito de Nurcia. El fundador de la gran familia benedictina. Los monasterios en Occidente, casi todos dependen de las raíces benedictinas. Entonces, Benedicto o Benito, como lo conocemos, dio esa recomendación como resumen de todas sus recomendaciones a los monjes por él fundados. No antepongan nada a Cristo. Prefieran siempre a Cristo. Preferir siempre a Cristo. Ese es el secreto de la vida cristiana. Llevamos tres. La cruz. Saber que hay lobos. Preferir a Cristo. Y por supuesto, el enemigo va a tratar de que te devuelvas. Va a tratar de que recaigas. Va a tratar de que vuelvas la mirada atrás. Por eso, hay que mirar hacia adelante. Eso es una de las muchas bendiciones que tiene Lazos de Amor Mariano. En la medida en que nos están recordando que la meta es el cielo, quiere decir que mientras no hayamos llegado, hay que seguir mirando, hay que seguir remando, hay que seguir caminando. Por última vez, le recuerdo las cuatro grandes recomendaciones de un discípulo. Es necesario abrazar la cruz. ¿Y cómo puedo reconocer la cruz? No todo sufrimiento lo debes llamar cruz. No todo sufrimiento lo debes llamar cruz. Además, hay sufrimientos que padecemos que fortalecen a los que son injustos. Por eso se necesita un discernimiento para saber cuál es el sufrimiento que es cruz y cuál es el sufrimiento que no es cruz. De una manera extremadamente sintética, podemos decir, sufrimiento que es cruz tiene tres características. Hay una constante de paz en el alma. Hay una fecundidad dentro de nosotros. Y hay un fruto para la iglesia. Paz, fecundidad interior y fruto en la iglesia son tres características principales del sufrimiento que sí es cruz. Porque hay sufrimiento que no es cruz. Ejemplo de sufrimiento que no es cruz es el sufrimiento que hace fuerte a la persona injusta. Por ejemplo, un esposo abusador, borracho, agresivo. La persona que padece y padece a ese esposo y dice esa es mi cruz, se está equivocando. No, no es tu cruz padecer una injusticia que hace más fuerte al injusto. Esa no es cruz. Para que sea cruz, tiene que haber por lo menos las tres características que hemos dicho. Tiene que haber una constante de paz que es una certeza que da el espíritu. Una fecundidad interior, un crecimiento en toda virtud incluyendo la caridad y un fruto exterior, un fruto para la iglesia. Y entonces, ¿qué hay que hacer en el caso del esposo abusador? Hay que buscar primero el orden de la justicia que frene o que impida el crecimiento del injusto. A partir de ahí, seguramente vendrán otros sufrimientos. Pero no nos confundamos sobre lo que es cruz y lo que no es cruz. La cruz tiene una constante de paz, tiene fecundidad interior, crecimiento en la virtud interior y fruto para la iglesia. Con esa aclaración, volvemos a nuestros cuatro puntos. asumir la cruz, pelear contra los lobos. A veces los seminaristas tienen que pelear contra los lobos. Hay seminaristas aquí, hay algunos aquí que sean seminaristas. Levanten la mano, por favor. Nos sentimos felices de ustedes. Felices. Y oramos por ustedes. A veces el seminarista tiene que enfrentar lobos. Hemos conocido casos de seminarios y de facultades de teología donde enseñan cosas contrarias a la fe. Eso trae un enfrentamiento desigual. Hay que tener mucha sabiduría. No entren, amados seminaristas. No entren a discutir todo el tiempo con todo el mundo. Pero sepan ustedes que en esas circunstancias los ha puesto el Señor, sobre todo para que se preparen y el día de mañana ustedes sean los grandes defensores de la fe. Ese es un ejemplo de los lobos que a veces hay que soportar y hay que saber vencer porque Cristo dijo sencillos como palomas, astutos como serpientes. Otra vez. Primero, la cruz. Segundo, los lobos. Tercero, preferir a Cristo como nos enseñó San Benito. Y cuarto, no volver la mirada atrás. La estrategia que utiliza especialmente el demonio para que uno vuelva la mirada atrás es sobrecargando en nosotros las preocupaciones, los agobios, los miedos. Muchas vocaciones religiosas se frenan por miedo. Miedo. ¿Y qué pasa si el día de mañana cae un meteorito y mata a la madre fundadora? ¿Qué pasa si yo me enfermo y es una enfermedad huérfana y nadie sabe qué hacer con ella? ¿Qué pasa si una epidemia de tigres de bengala cae sobre Medellín? Entonces, la mente, la mente es un terreno donde puede atacar el enemigo. Santo Tomás de Aquino nos dice que el lugar predilecto del ataque del demonio no es el cuerpo. No es el cuerpo. La posesión diabólica desde antiguo y también ahora es algo extremadamente raro aunque sí se da. Santo Tomás nos dice que el verdadero peligro no está en el cuerpo está en la mente pero es más preciso nos dice que está sobre todo en la imaginación. Ya se trate de pensamientos de deleite por ejemplo los propios de la sensualidad o ya se trate de pensamientos de miedo que me va a pasar que va a suceder conmigo esto no va a funcionar me voy a hundir en la imaginación está el lugar predilecto de ataque del espíritu de las tinieblas. Entonces ¿por qué quiere el enemigo atacarnos con la sensualidad trayendo recuerdos de pecados pasados? ¿por qué quiere el enemigo sobrecargarnos con miedo para que volvamos la mirada atrás? Apenas volvemos la mirada atrás los grandes bienes que Dios tenía preparados para nosotros se escapan de nuestra vista y en ese momento el don precioso de la esperanza se adelgaza se erosiona y se quebranta. Bueno ahí tenemos las cuatro grandes características de un verdadero discípulo este discípulo que carga con su cruz enfrenta a los lobos prefiere a Cristo y no vuelve la mirada atrás. Una vez que hemos puesto ese cimiento ese es el cimiento sobre ese cimiento hay que levantar cuatro grandes paredes que por alguna razón yo los asocio yo las asocio estas cuatro grandes paredes yo las asocio con la señal de la cruz ¿cuáles son esas grandes paredes? son las cuatro características que debe tener todo misionero y evidentemente el tiempo en el que vivimos es tiempo para misioneros en este momento y escriba esta frase que le conviene escriba la frase que le conviene en este momento el que no esté compartiendo su fe la está perdiendo el que no esté compartiendo su fe la está perdiendo solo hay una manera de conservar la fe y es compartirla es decir participar del ejercicio del misionero por excelencia que es Jesucristo el misionero por excelencia que es el Espíritu Santo esas son las dos esas son las dos grandes misiones trinitarias el Hijo y el Espíritu y hay que participar de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu y el que no sea misionero el que no esté dando fe a otros está perdiendo su propia fe el que no esté encendiendo la lámpara del hermano está dejando apagar su lámpara el que no esté ayudando en el ardor del corazón creyente de su prójimo está perdiendo el ardor el calor de amor de su propio corazón por eso sobre el cimiento bíblico que ya pusimos se necesitan cuatro paredes cuatro que son las características de los misioneros especialmente en este lugar hermoso en que me encuentro misioneros de los lazos de amor mariano importante tener siempre clara nuestra identidad misionera cuáles son esas cuatro características les dije que yo las asociaba con la señal de la cruz cuando levantamos nuestra mano debemos recordar al altísimo y tenemos la primera característica de los misioneros humildes humildes ante el altísimo humildes para reconocer que somos simples criaturas humildes para reconocer que hemos pecado demasiado humildes para quebrantar la soberbia de satanás así como las virtudes tienen sus patronos uno piensa por ejemplo en la virtud de la pureza que tiene entre sus patronos a san luis gonzaga el famoso religioso jesuita así como uno piensa en la virtud de la caridad y entonces piensa por ejemplo en san vicente de paul o uno piensa en la virtud de la sabiduría y uno piensa en santo tomás de aquino así también los vicios tienen sus antipatronos que podríamos llamar demonios especializados pero lo que aquí nos interesa es que a la cabeza de todos ellos está satanás y satanás es el patrono de los soberbios esa sola razón debería bastar para que cada uno de nosotros viviera postrado postrado ante el señor suplicándole la gracia de la humildad porque tres gotas de soberbia que lleguen a tu vida son tres gotas de infierno que ya entraron a tu corazón tres gotas de soberbia que lleguen a tu vida ya son tres enclaves tres costuras de los hilos del demonio en tu vida y yo por lo menos no quiero nada que ver con el tenebroso espíritu del mal nada que ver y estoy seguro que tú tampoco quieres tener nada que ver con él por eso tenemos que huir huir a toda costa de toda soberbia y buscar con ardor como sediento en el desierto debemos buscar la virtud de la humildad recuérdese mi amado hermano recuerde usted que ser misionero es ir a arrancarle de la jeta de las fauces arrancarle su presa al demonio muchos de ustedes que están hoy aquí fueron arrancados de las fauces del demonio yo mismo puedo dar testimonio de eso porque el demonio efectivamente es como un león rugiente que da la vuelta y da la vuelta buscando a quien devorar buscando por donde entrar así que necesitamos necesitamos de la humildad necesitamos recordar nuestra condición de finitud de indigencia como criaturas necesitamos recordar que decía esta gran santa a la que tanto le debo Catalina de Siena un infierno no bastaría para purgar mis pecados eso decía Catalina de Siena de la cual aseguran todos los sacerdotes que la conocieron creo sinceramente que jamás cometió un pecado mortal todos los sacerdotes coinciden todos los que conocieron a Catalina de Siena coinciden en este testimonio tengo por cierto que jamás esa mujer cometió un pecado mortal y ella la que jamás cometió un pecado mortal tenía tanta conciencia de la ofensa que se comete a Dios con el pecado que decía un infierno no basta para purgar la ofensa que hemos cometido que he cometido contra Dios esto porque lo decía porque tenía un problema psicológico y había que mandarla a terapia no decía eso porque tenía mirada teologal porque tenía capacidad de penetración en la verdad sobrenatural de la gracia y en la verdad sobrenatural del daño que causa el pecado mis hermanos si eso dice una Catalina de Siena si San Juan Bautista que fue santificado desde el vientre de su mamita decía yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias de Cristo si eso decía San Juan Bautista y Jesús dice ninguna mujer dio a luz algo mayor que Juan Bautista y Juan Bautista tiene esa humildad hermano mío hermanita querida de que nos enorgullecemos nosotros por Dios y no está la voz de San Pablo que como una bofetada nos despierta para el momento en el que uno dice tengo tengo talentos tengo amigos tengo grandes ideas no está la cachetada de San Pablo que nos dice y tú que tienes que no hayas recibido todo es regalo todo ha sido recibido los misioneros de los últimos tiempos los misioneros de lazos de amor mariano los misioneros del siglo XXI y hasta que dure esta tierra han de ser humildes humildes y humildes esa es la virtud primera esa es la pared fundamental y es la que yo asocio con el momento en el que usted levanta su mano para trazarse la señal de la cruz humildad cuando usted levanta sus ojos acuérdese del Dios que con justicia llamamos altísimo altísimo él es el altísimo y ante él es preciso cultivar la verdadera humildad donde entre a tu torrente sanguíneo medio mililitro de soberbia ese medio mililitro de soberbia en tus venas le hará la guerra a la sangre de Cristo que quiere reinar en tus venas no se te olvide que cada vez que comulgas la sangre de Cristo quiere reinar dentro de ti para eso recibimos la santísima eucaristía para que la sangre de Cristo reine en nosotros pero si tú dejas entrar al torrente de tus venas un décimo de mililitro de soberbia ese décimo de mililitro peleará contra la sangre de Cristo dentro de ti esa pelea tú no la quieres ni yo tampoco es necesario pedir al Señor el don precioso de la humildad y cuanto más parece que la vida el mundo los amigos los admiradores los seguidores levantan tu ego más debes humillarte en la presencia del Señor más y más ejemplos concretos cuidado amados religiosos amadas religiosas cuidado con creernos mejor que nadie cuidado cuidado mis amados seminaristas y sacerdotes cuidado porque está tan humillada la iglesia con tantos escándalos de sacerdotes porque tiene enemigos muy fieros pero porque Dios está permitiendo eso para que nosotros sacerdotes besemos la tierra y reconozcamos que somos barro y que todo lo bueno que pueda salir de nosotros es solo por la unción del altísimo para la gloria de Cristo y para servicio del pueblo todo lo demás es engaño del demonio y por eso si todo el mundo debe cultivar la humildad nosotros que hemos recibido el ministerio ordenado muchísimo más pocas cosas causan tanto escándalo y tanto daño a la iglesia como la soberbia de ese sacerdote que quiere terminar toda discusión simplemente diciendo aquí el cura soy yo esa voz no ha salido del cielo esa voz es eco de alguna caverna del infierno así no habla Cristo esa no es la voz de Cristo y si un sacerdote tiene en su boca una voz que no es la de Cristo tiemble tiemble hermano tiemble porque si su boca tiene una voz que no es la de Jesucristo que le está pasando y quien se está adueñando de usted es necesaria la humildad suma en todos pero especialmente en nosotros los sacerdotes es la única manera de buscar la fidelidad y aún así aún así con seguridad vendrán caídas vendrán dificultades no nos desanimemos acudamos hermanos sacerdotes como todos los demás acudamos a la confesión segundo al levantar la mano para trazarnos la señal de la cruz hemos dicho la humildad luego bajamos la mano que nos recuerda que estamos todavía en esta tierra y que en esta tierra habrá dificultad como ya se dijo antes habrá combate habrá conflicto habrá lucha y ahí viene la segunda característica de los misioneros de los últimos tiempos primero tendrán que ser humildes segundo tendrán que ser valientes humildes y valientes ese es el trazo vertical de la cruz humildes y valientes el valor la valentía para ser más precisos no es algo sencillo muchos de nosotros le tenemos seria aversión al dolor al dolor físico al dolor emocional al dolor afectivo o psicológico al dolor espiritual y una de las preguntas que coincidencialmente o mejor digo providencialmente estoy recibiendo con más frecuencia en estos últimos días es esta pregunta ¿cómo puedo yo prepararme para el sufrimiento si soy tan cobarde? hace poco me decía una persona muy amiga me gusta todo lo que predican en lazos me gusta pero no soporto el lenguaje del sufrimiento yo entiendo a la persona que habla así yo entiendo porque este servidor no está hecho de un barro diferente al de usted a todos nos cuesta sufrir y muchas veces el sufrimiento es algo que se hace más intenso cuando descubrimos que los demás no lo comprenden puede una persona prepararse para el sufrimiento herramienta preparación que será indispensable si hablamos de verdadero valor de verdadera valentía como puede uno prepararse para ser verdaderamente valiente que que usaron cual fue la estrategia de los grandes santos que muchas veces tuvieron que padecer algunos de una manera intensa otros de una manera prolongada cuál es el secreto de esa fortaleza interior que hace que fueran verdaderamente valientes a esta pregunta mis hermanos se le han dado muchas respuestas equivocadas y permítanme que yo recuerde unas dos o tres respuestas equivocadas precisamente para quedarnos con la respuesta que consideramos correcta desde nuestra fe católica respuesta equivocada a mi todo me resbala y la gente hace este gesto me resbala no la fortaleza interior la valentía no consiste en hacer crecer un callo una armadura y empezar a decir todo me resbala esa no es la verdadera fortaleza es verdad que ese tipo de armadura te puede hacer más resistente cuando lleguen los ataques porque sientes menos es verdad pero es muy grave sentir menos ¿sabes por qué? ya sabes por qué es gravísimo sentir menos porque el que siente menos siente menos el amor de Dios y el que siente menos siente menos el dolor de su prójimo o sea que la coraza la armadura el todo me resbala va en contra del evangelio esa indiferencia ese callo no es del evangelio ese callo hace extraordinario daño porque ese callo lo que está indicando es que te has vuelto insensible y esto es terrible muchas personas precisamente por el tema de los lobos que mencionábamos antes cansados de las burlas cansados de los ataques o de los insultos forman callo y creen que en eso consiste la fortaleza no es cierto esa persona que ha formado callo como celebra la eucaristía si es un sacerdote esa persona que ha formado callo con que corazón se presenta ante el santísimo esa persona que ha formado callo que siente frente al prójimo en necesidad esa persona no va a responder a la frecuencia propia del amor esa persona esa persona se ha apartado del evangelio la insensibilidad jamás será la respuesta insensibles no como puede entonces uno lograr esa fortaleza miremos otra respuesta que creo que podemos asegurar que es equivocada hay personas que creen que es un asunto como de entrenamiento algo así como lo que hacen los karatekas y entonces aprenden el arte de la apologética aprenden el arte de responder a cualquier ataque la apologética es muy valiosa la apologética es muy importante pero hay un problema con la apologética y es que si vamos a mirar quedarse solo solo con la apologética es como ir por esta vida con un mazo en el brazo izquierdo y una espada en el brazo derecho listos a pelear es interesante es bueno hacer estudios de apologética por las controversias con los protestantes con los mazones con los ateos con los ultra tradicionalistas católicos es bueno es bueno formarse en apologética pero si tu empiezas a reducir tu diálogo y tu encuentro con los demás a un tema solamente de apologética entonces empieza a desaparecer de tu corazón la compasión que es tan necesaria es muy bueno ganarle una discusión a un ateo pero es infinitamente más bello ganar al ateo para Cristo mucho más bello entonces para que sirve exactamente la apologética según nos enseña santo tomás de aquino en el tratado sobre la fe la apologética sirve hago una adaptación del texto de santo tomás sirve para una cosa para limpiar el terreno para quitar los obstáculos de ideas de prejuicios que la persona tiene sobre la fe la apologética si tiene un lugar pero lo importante no es tanto ganar la discusión sino neutralizar el ataque ese ese es el papel de la apologética neutralizar el ataque limpiar el terreno desarmar el prejuicio aplacar el ánimo enemigo y adverso pero será solamente la caridad será solamente la misericordia la que pueda ganar ese corazón para Dios entonces es una falsa respuesta creer que solamente porque yo tengo muchos estudios y porque yo puedo responder cualquier objeción entonces ya estoy listo no es una falsa respuesta eso de que todo me resbala por ahí no es eso de que yo tengo muchos estudios y yo me le mido en discusión a cualquiera vénganse de a uno no entonces el verdadero valor de donde surge el verdadero valor surge de un amor casi obsesivo pongamos el casi para que no nos vete en esta conferencia la asociación de psicólogos de colombia lo que da valentía que es un amor casi obsesivo por la gloria de Dios entonces cual es el entrenamiento para llegar a ser un cristiano valiente un poco de apologética bien está bien un poquito bien bien no demasiado lo suficiente para aprender a neutralizar los ataques pero lo más importante que es amor amor casi obsesivo a la gloria de Dios puede usted estimado padre Nelson puede usted contarnos ejercicios prácticos si le voy a contar dos ejercicios prácticos para que usted crezca y sea cada vez más valiente primero hágase esta pregunta tan propia de San Ignacio de Loyola la pregunta es como queda la gloria de Dios aquí ame a Dios esa es la base pero desde el amor hágase esa pregunta como queda mi amado aquí en la medida en que usted va creciendo en el amor a Jesucristo en la medida en que ese amor va creciendo y creciendo de manera casi obsesiva llega un momento en el que usted empieza a despreocuparse de usted mismo le voy a dar un ejemplo tomado de los santos evangelios piense lo que le sucedió al apóstol San Pedro en la transfiguración en la transfiguración apareció tan bello pero tan bello pero tan bello Jesús era la gloria de Dios en carne humana literalmente era un eco y reflejo del cielo el amor de Pedro se desborda frente a lo que ve en sus ojos anticipación de la bienaventuranza que no acaba Pedro contempla esa hermosura y le sucede algo que existe en teología mística y que se llama éxtasis la palabra éxtasis significa salir de si en la medida en que amas más y más y más obsesivamente casi obsesivamente a Cristo llegó un momento en el que ya no te importa lo que te pase a ti por eso dijo Pedro Señor hagamos tres tiendas una para ti otra para Moisés otra para Elías Pedro no pensó en una tienda para él su corazón estaba afuera es lo mismo que me pasó a mí con la renovación carismática la primera vez que fui a los grupos de renovación carismática y congresos carismáticos mi atención estaba encadenada a mí mismo que quiero decir con eso que si me ven levantando manos aplaudiendo sonriendo danzando que oso por favor que ridículo quiere decir que mi atención estaba metida en mí pero en la medida en que Jesús fue enamorándome más y más y más y más a medida que Jesús me fue enamorando llegó un momento en el que ya no me importaba si me veían aplaudir gozar rezar cantar porque al fin y al cabo no estoy cantando para ti que eres profesor de música ni estoy danzando para ti que eres profesor de baile estoy cantando y danzando para el Señor para Él así crece la valentía yo he conocido demasiados sacerdotes muy atentos muy atentos a que cuidado hago el ridículo cuidado me toman la foto cuidado quedo mal cuidado con mi imagen mi imagen y va uno a ver y son hasta feos entonces la valentía la valentía en que consiste la valentía consiste no en que yo me hago un entrenamiento mental o intelectual ni en que todo me resbala la valentía consiste en un aumento de amor y uno de los ejercicios que más ayuda para crecer en el amor es repetirse la siguiente pregunta en toda ocasión o circunstancia ¿cómo queda Cristo aquí? estoy conversando con mi familia ¿cómo queda Cristo en esta conversación? estoy con una amiga estoy con un amigo estoy con otros sacerdotes estoy hablando con el obispo ¿cómo queda Cristo ahí? no me importa en primer lugar con quien estoy en esta tierra porque siempre estoy con el que reina en el cielo siempre estoy con el siempre con el de ahí viene la valentía segundo ejercicio las vidas las vidas de los santos las vidas de los santos cuanto más completa real sea la vida de un santo más te va ayudando y no se te olvide una cosa que para mí es una gran sorpresa refiriéndose a los santos ángeles de la guarda dice un predicador que me parece mucho que es San Bernardo de Claraval dice ellos tienen más interés en ser nuestros amigos que nosotros nos preocupamos de ellos eso dice San Bernardo refiriéndose a los ángeles custodios eso vale también para los santos no puedo entrar en detalles aquí pero les voy a contar que yo he tenido la experiencia que es de las cosas que a mí me humilla de saber que hay santos santos en la gloria del cielo que han querido ser amigos míos yo que le puedo dar ellos lo tienen todo lo que pasa es que hay un desbordamiento de caridad en los santos hay varios santos que me han estado persiguiendo a mí me imagino que ahora utilizarán una de las ambulancias de las tres ambulancias para llevarme al psiquiátrico si a uno le oyen que hay un tipo que dice oiga hay unos santos que me están persiguiendo van a decir ay pobrecito 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 pero es verdad es verdad y yo se lo he comentado algunos amigos algunos amigos de familia espiritual se los he comentado en Bogotá y ahora se lo voy a decir aquí a ustedes y que queda entre nosotros ocho mil mire santos que yo he detectado para asombro mío que me han buscado por pura misericordia de Dios son San Romualdo San Beda el Venerable y San Josafat Obispo y Mártir me han buscado pero eso no es porque yo sea nada especial es que ellos unidos a Dios son instrumentos de providencia y yo quiero que sepas que así como muchas veces nos dicen los predicadores el demonio te está buscando hay demonios que están buscando que tú caigas porque eres sacerdote los demonios te persiguen para derribarte bueno eso puede ser verdad y es verdad en cierto sentido pero jamás debemos olvidar hay ángeles y santos que quieren ser nuestros amigos lo que pasa es que uno vive tan atontada tan distraído con las cosas de esta tierra que uno no se da cuenta de eso yo estoy convencido por ejemplo que esta santa doctora de la iglesia que ha marcado toda mi vida sacerdotal Santa Catalina de Siena yo estoy seguro que fue ella la que me buscó a mí más que yo a ella ellos son muy buenos mira óyeme bien los santos de Dios son muy buenos pero muy buenos y tú no tienes idea de la cantidad de santos buenos que te están buscando para ser tus amigos porque ellos saben mejor que nadie que este caminito por esta tierra no es fácil a ti a ti te están buscando entonces como crece uno en la valentía primero amor obsesivo cuasi obsesivo a la gloria divina como pedía San Ignacio de Loyola y dos las vidas de los santos sabiendo que muchos de ellos nos están buscando llevamos dos paredes la pared de la humildad y la pared de la valentía necesitamos misioneros humildes y valientes necesitamos misioneros digo de una vez los otros dos formados formados y necesitamos que esos misioneros así bueno a ver que queremos decir con lo de formados es que en esto también hay que entenderse no formados que quiere decir formados quiere decir que han tenido una preparación que han tenido una preparación porque si uno no conoce bien si uno no tiene cierta claridad según su propia vida vocación capacidades servicio en la iglesia pero si uno no tiene claridad viene la confusión mis hermanos sacerdotes que los tengo aquí tan cerquita y aquí también saben que la gran mayoría de las herejías en la iglesia empezaron adentro empezaron por monjes y empezaron por sacerdotes muchas veces sacerdotes con mala o incompleta formación el que impulsó de manera tristemente eficaz el rompimiento de la iglesia en el siglo dieciséis es decir Martín Lutero era un hombre con una formación teológica muy deficiente lo que él conoció como teología eran los restos y migajas de la verdadera teología de la iglesia otro sacerdote se escribe L O I S Y lo así se pronuncia en francés lo así uno de los grandes impulsores de la herejía modernista contra la cual luchó por supuesto San Pío X el sacerdote lo así pésima formación pésima pésima entonces necesitamos misioneros formados formados en la sana doctrina formados en la doctrina de siempre es decir no no gente que esté me excusan la expresión babeando detrás de las últimas novedades la gran virtud en la teología no es la originalidad es la fidelidad la gran virtud del teólogo no es ser original es ser fiel y esto es bíblico yo incluso me lo aprendí en griego la frase de San Pablo yo les transmití lo mismo que recibí la verdadera misión de un apóstol de los últimos tiempos la verdadera misión de un fraile predicador la verdadera misión de un profesor del seminario la verdadera misión de un padre párroco no es contaminar cambiar agregar o retener lo que recibió paredo ca di humín a vosotros paredo ca humín di a vosotros transmití a vosotros jo lo mismo ca y jokai lo mismo jokai parélago en lo que yo recibí es decir que la gran virtud de un sacerdote es ser un tubo limpio un canal limpio porque la gente necesita lo que la gente necesita es a Cristo Catalina de Siena decía los sacerdotes son los dispensadores de la sangre de Cristo lo que la gente necesita es a Cristo y esto que digo de los sacerdotes vale para cada uno de los misioneros incluyendo aquellos que casi no se ven allá salúdenme para saber que me está si si alcanza mire allá están vale para mí vale para ellos vale para ellos para ustedes para ustedes la principal virtud de un verdadero catequista evangelizador predicador apóstol fraile sacerdote la gran virtud no es la creatividad no es la originalidad es la fidelidad y para eso hay que estar formados porque Arrio el del arrianismo era sacerdote Nestorio era obispo Martín Lutero fraile y sacerdote lo así sacerdote entonces necesitamos formación en la verdadera teología formación sana formación profunda desconfíen por norma general desconfíen de las novedades no hasta el punto de despreciar porque hay que tener en cuenta lo que dijo Jesús el Espíritu Santo los llevará a la verdad completa o sea que hay una evolución homogénea del dogma católico hay un crecimiento no se trata de volvernos cuidadores de un museo de doctrinas no se trata de cuidar en hielo seco la misa de 1961 consérvela en hielo seco para que esté igual bendita celebración eucarística la del rito extraordinario la misa de Trento bendita celebración eucarística pero que el amor al latín yo soy profesor de latín que el amor al latín que el amor a la liturgia que el amor a lo que había no te robe el amor a lo que hay y el amor a lo que habrá entonces amamos el latín amamos la celebración tradicional pero en el momento en el que metemos en hielo la iglesia y decimos lo que venga de ahí en adelante se corrompió estamos batallando contra el Espíritu Santo así no es entonces por eso necesitamos estar formados la ventaja de esta charla es que es predicación y es bendición mire humildad valentía formación y nos falta la última no no la hemos dicho misioneros humildes valientes formados y nos falta la última que es enamorados enamorados misioneros enamorados que de alguna manera es lo que va a ser posible todo lo otro ¿por qué estudia uno? bueno yo estudio puede decir alguien porque hay un pedazo en la pared de mi habitación que todavía no tiene ningún cartón entonces necesito otro diplomado especialización maestría curso ponencia seminario creo que incluso puede servir un congreso de lazos para llenar ese hueco en la pared no enamorados hablando de eso de títulos les voy a contar una experiencia que tuve hace poco en una misión en Estados Unidos un sacerdote que trabaja muy bien es admirable su labor allá en ese país que ahora mismo está sufriendo tanto con esta crisis que todos conocemos sacerdote además de mi país me perdonan los demás países pero claro yo me siento doblemente alegre porque es un sacerdote que está dando un gran testimonio sacerdotal y además es colombiano bueno nos hemos hecho buenos amigos con este sacerdote y todo el trabajo había que hacerlo en esa misión había que hacerlo por fuera de la parroquia cuando terminó la misión él me lleva a la parroquia y me lleva a su oficina solo tenía un papel un solo papel un solo cartón decimos a veces un solo papel sabe lo que tenía y yo no he visto eso en ninguna parte y yo que no soy tan duro para llorar de verdad se me humedecieron los ojos sabe que era ese papel no van a adivinar eso no adivinan sabe que era quiere que le diga era la partida de bautismo no le parece a usted la cosa más tierna de este mundo que este sacerdote que tiene especializaciones maestrías cursos pastorales diplomados y todas esas cosas que ahora existen porque las universidades viven inventándose cosas las universidades inventan e inventan bueno el hecho es que en todo lo que inventan las universidades este hombre solo tiene un cartón ahí soy bautizado entonces entonces me quedo yo mirando la partida de bautismo de mi amigo sacerdote y claro pues se me notaba la sorpresa y me dice él con una sonrisa es que sabe una cosa fray ahí empezó todo que cosa tan linda que cosa tan linda ahí empezó todo si usted quiere vaya al oficio de lectura de San Basilio y San Gregorio Nacianceno el 2 de enero donde dice tan hermosamente uno de ellos y todo nuestro título de gloria era ser cristianos entonces necesitamos cristianos que sean humildes valientes formados y enamorados y acaso vamos a darle un par de repasos y con eso vamos cerrando esta reflexión sobre lo que significa ser combatientes combate el buen combate de la fe entonces necesitamos misioneros que sean misioneros como suele suceder las mujeres hablan los hombres meditan a ver los hombres las cuatro grandes características de estos misioneros de los últimos tiempos hombres necesitamos misioneros si hay varones caray bien por eso pero las mujeres ya verá que no se dejan no es sino que uno diga hombres y mujeres y ahí si se unen y bueno a ver pues mujeres necesitamos misioneros 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 pongámonos de pies por favor todos pongámonos de pies vamos a terminar con una pequeña oración una pequeña oración cita señor señor dios no es por vanidad nuestra es porque tu gloria lo reclama señor no es por vanidad nuestra es porque nuestros hermanos lo necesitan para la gloria tuya y para servir con amor a la salvación de nuestros hermanos queremos pedirte que nos consagres como verdaderos soldados de tu gloria misioneros de estos últimos tiempos apóstoles de tu palabra de tu evangelio y de tu santísima iglesia católica señor derrama el don de tu espíritu santo trae el don de tu espíritu que nos haga humildes como maría valientes como maría sabios como maría y llenos de amor como maría tú que hiciste señor tú que hiciste señor jesucristo hiciste de ella el primer sagrario y casa tuyo ven a vivir en nosotros tu misterio jesucristo regalanos los dones de los que carecemos as que podamos ser valientes humildes formados pero sobre todo enamorados la gloria y la alabanza para ti señor permíteme jesús que especialmente te suplique por tanta juventud aquí presente esta es la edad para cautivar el corazón esta es la edad para darle un sí resuelto al que vive esta es la edad para los grandes desafíos y para las grandes respuestas jesús de manos de la iglesia renovamos nuestra fe y nos ponemos a tus órdenes sé tú nuestro capitán sé tú nuestro líder en ti está nuestra victoria creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponzo pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre quien como dios nadie como dios que no no de los que no